No encontré soluciones en la internet, pero lo que puedo hacer es que estés cómodo. Las cosas no tienen que ser diferentes. El baño es ahora la sala, la tina es nuestro sofá, soy un conserje mexicano, y tú una planta. Nada ha cambiado. Oye, empiezo a preocuparme por ti. Toma el control, voy a trabajar. Grimes tuvo una cena en Pierogilandia. No me esperes. No olvides mis cerebros. Pasta, Powers. Soy Leonard Powers, y quiero hablarles de un invento nuevo y maravilloso. Les presento mi pasta Powers 100% orgánica. Caballeros, cansados de ser el viejo feo y calvo del club, bueno, mi pasta lo hará verse tan joven que se atracó en colegialas. Su secreto está seguro conmigo. Bing. Hola, mamá. Señora, desearía poder detener su reloj biológico. Para siempre. ¡Sí! ¿Quién quiere embarazarse? Así es. La fuente de la juventud puede ser suya. 1999 en tiendas de prestigio. Piel joven sin cirugía. Farmacia Duane y Reed. Ya no tendrán a un Leonard Powers a quien puedan pisotear. ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, tú ya deja de bailar, vieja cochina! Randall, ya pasó una semana y los cerebros no te están sirviendo de nada. Además, y lo digo en serio, ya no puedo seguir limpiando los malditos Pierogi de Grimes. ¿Y qué? ¿Vas a abandonarme? ¿Eso es lo que hacen los amigos? Debo ser honesto contigo, amigo. He matado todas las plantas que he tenido. Este es Ted. Ajá. El ficus que tuve en la universidad no llegó ni al Día de Acción de Gracias. Este es mi cactus Gary. Sí. Él se secó. ¡Gary! Y finalmente, Evelyn, ella era hermosa, ¿no? Una tarde calurosa de agosto la deja fuera en el sol. ¡Ah! ¡Pero era de plástico! ¡Oh, por Dios! ¡Me voy a morir! Lo siento, tengo una caca de Pierogi que a limpiar. Sí, Gómez, yo creo que sí. Departamento de Integración. Soy un hombre ocupado. Tienen 30 segundos retroactivos al principio de la frase. Vayamos al grano. Somos dueños de la compañía Powers. Es gracioso. Oí que dijiste que eran dueños de mi compañía. Sí, es gracioso. En realidad, es nuestra compañía. Fue lo que aceptaste cuando Twente prestó el dinero. Bajo la ley demoníaca, mantenemos la propiedad única. Esto es lo que haremos, anciano. Tú me entregarás la compañía y yo voy a darte este cheque. ¿Qué? ¡Son mil millones de dólares! ¡Qué estúpido! ¡Te dije que le dieras mil dólares! ¿El mil no tiene nueve ceros? Las llaves de mi oficina. Disfruten su compañía. ¡Ganamos! Pues, ¿cuánto dinero tienes? ¿Cómo cuántos son doce ceros? ¡Oye, bigotón! ¿Te darás 30 grandes por filmarme fornicando con mis chicas en mi Lamborghini? ¡Ay, Mark! ¡Pero qué lindo bigote! Solo quería decirte que le vendí mi compañía a Twente y a Cali en mil millones. ¿Tu compañía? ¿La que creaste hace una semana? Sí, esa misma. Y ten cuidado. Nos estafea al no decirles que Randall es el ingrediente secreto de la pasta. Pero si llegan a descubrir eso, tal vez traten de matarte para llegar a él. Si tuvieras problemas, esta bici mágica te llevará hacia mí. Bueno, es hora de que yo haga mi escape silencioso. ¡Espera, espera! ¡Leonard! ¡Oye, Barbón! ¿Te quieres ganar 30 grandes? Cabello lustroso garantizado. ¡Oh! ¿Qué está pasándome? ¡Soy viejo otra vez! ¡Maldita pasta, Twain! ¡No! ¡Mi rostro! ¡Mi hermoso y terso rostro! Departamento de Integración. Creo que se me está haciendo orzuela. Tenemos un problema mayor. Leonard te ha estafado, Twain. Esta cosa no sirve. Comparre sus lotes con el original de Leonard. Y le falta un componente biológico. ¿Y cuál es? No tengo la menor idea. Pero el ADN es parte planta y parte zombie. ¿Y Leonard por quién diablos tendría acceso a un zombie? Trae el auto. Pero no terminaste la frase. Randall, lo siento. He probado de todo. Creo que es hora de ir a control de epidemias. No, Mark. No me vendas a los federales. Me abrirán el trasero. Le harán autopsia a mis cositas. Tal vez Leonard sepa qué hacer. Mark, necesito hablar contigo. Y con Randall. Cierra la boca, Twain. Tenemos que salir de aquí. Si alguien va a matarte, ese seré yo. No, las tijeras, no. Lo siento, amigo. Esto es por tu bien. Vámonos, amigo. Daremos un paseo. Bótala. ¿Vice mágica? Despierta. ¿Vice mágica? Ahí están. Apunta a las llantas. No me caben las piernas aquí y quiero hacer pipí. ¿Podemos ver la estatua de la libertad? ¿Podemos ver un DVD? ¿Dónde tienes reproductor de DVD? ¿Podemos ver Shrek 2? Debimos tomar un taxi. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal de Comedy Central!